Estas son oraciones de lo que ya nosotros hemos visto, tanto de hermanas como gemelas, hermanos, de cosas que usamos nosotros. Entonces ahora ya el texto ya lo manda como oraciones. Dice, la hermana tiene pijamas, y acá ponemos de sister has y pijama, lo mismo, pijama en inglés y en español es lo mismo. Las gemelas tienen una bufanda, the thing we have is scar, las gemelas están usando guantes, the thing we are wearing gloves, las pantuflas están debajo de la pijama, o sea, debajo del pantalón, de la ropa de dormir, the slipper are under the pijama. La madre tiene zapatos para correr, the mother has running shoes, el hermano está usando un sombrero negro, the brother is wearing a black hat, él está usando un impermeable naranja, he is wearing an orange white coat, y él está usando botas rojas, he is wearing red boots. Ya, entonces, el texto ya lo manda como oraciones, y en la siguiente clase vamos a ver un párrafo ya en inglés, de todas estas palabras, así que ahorita usted va a copiar, y después seguimos con matemáticas. Ponga atención, por favor, sí, escuche y ponga atención, ya, hoy ya vamos a ver la división como sustracciones sucesivas o restas sucesivas. Yo aquí encontré un ejemplo claro para poderles explicar a ustedes, ¿sí? Dice, Pedro tiene gallinas en su casa, y entre todas pusieron 30 huevos. Si él, o sea, si Pedro desea colocarlos en seis canastas con igual número de huevos en cada una, ¿cuántos huevos habrá en cada canasta? Y aquí vamos a resolver, ¿sí? Dice, ¿qué es una resta sucesiva? Yo escribo el número 30, que son la cantidad de huevos, ya, y le voy restando seis. ¿Por qué seis? Porque quiero colocar en seis canastas, entonces voy restando 30 menos seis, 24, 24 menos seis, 18, 18 menos seis, 12, 12 menos seis, 6, y 6 menos seis, 0. Yo he hecho, o Pedro ha hecho, cinco operaciones, cinco restas, ¿verdad? Y aquí ya está gráficamente, entonces son seis canastas, ¿verdad? Y en cada canasta puso cinco huevos, entonces decimos que 30 dividido para seis es igual a cinco, porque cinco por seis, 30. La respuesta es que habrá cinco huevos en cada canasta. Y aquí yo, aquí yo escribo, observamos el ejemplo, que se realizaron cinco operaciones, cinco restas, una, dos, tres, cuatro, cinco, ya, sucesivas. Y, reconoce, dice, el resultado de una división equivale a calcular o a realizar de veces que se puede restar una cantidad de otra. ¿Ya? Entonces aquí, nosotros hemos restado 30, ¿ya? ¿Cuántas veces, cuánto le restamos seis? Porque es lo que Pedro quiere colocar en canastas, ¿sí? Entonces, seis huevos, ¿verdad? ¿En cuántas canastas? ¿Verdad? Seis canastas, cinco huevos, ¿verdad? Entonces, restamos aquí, 30 menos seis, 24, 24 menos seis, 18, 18 menos seis, 12, 12 menos seis, 6, y 6 menos seis, 0. ¿Cuántas operaciones hizo Pedro? Cinco, ¿ya? ¿Qué restó seis? Del número total de huevos. Entonces, ahí deducimos que en cada canasta, ¿sí? Habrá cinco huevos, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? Os repito de nuevo, por favor. No miren ninguna pregunta. Pero, paciencias. Hoy, vamos a ver un tema. Esta unidad, ¿se acuerdan que dice protección de la tierra? Y los cuatro elementos que tiene la tierra son aire, tierra, fuego y agua. Hoy, ya vamos a ver la primera, dice el ciclo del agua a la naturaleza. Aquí nosotros vemos que primero es la evaporación, después va la condensación, la precipitación, y otra vez, es un ciclo, ciclo se llama, ya, da vuelta, ya, está. El agua se evapora, se convierte en nube, se va y se hace lluvia y cae, ya, y voy a seguir la siguiente parte. Dice, este valioso elemento o este valioso recurso tiene un ciclo permanente de renovación. De esta manera, el agua circula en la atmósfera, todo, a los glaciales, los ríos, lagunas, los suelos y los lagos, y la cantidad siempre es la misma, ya. Durante el ciclo hidrológico se presentan las siguientes etapas, ¿sí? La primera, la evaporación, es el paso del agua del estado líquido a gaseoso. De ahí viene la segunda, que es la condensación, ahí falta la N. Cuando el agua de estado gaseoso se hace líquido, ya, y de ahí viene la precipitación, es cuando las gotas se juntan y se forma la nube y cae en forma de lluvia, ¿sí? De ahí viene la solidificación, es cuando a veces el agua se compleja, se congela y pasa de estado líquido a sólido como nieve o granizo. Y la última, es la escorrentía, ¿qué es esto? Cuando el agua se escurre en la superficie terrestre. Todas estas cuatro etapas tienen un papel importante el rey, el sol. Dice, este ciclo se mantiene por la energía radiante del sol, ¿ya? Cuando llueve fuerte, el sol calienta la tierra y ahí empieza la evaporación, la acondicionación y ahí viene la precipitación. Ya, todo, todo este, este, esto, estas cuatro, estas cinco etapas es gracias al rey que es el sol, ¿sí? El sol juega un papel muy importante sobre el ciclo del agua en la naturaleza. Sin él no se hace nada, ¿ya? Porque él es el que calienta, es el que transporta toda el agua y la pasa del líquido a sólido, del sólido a gaseoso y de allá a líquido, ¿ya? Entonces, ahora sí, este dibujo está en, no está en el libro, yo lo saqué de la internet, usted lo puede copiar o lo puede bajar, ¿ya? Y lo pega, y entonces, tomaré la foto y de allí voy a pasar a la, a la, a la, a la, a la, a la.